hola muy buenas a todos hoy sí que sí que os voy a grabar este vídeo para daros una buena excelente y estupenda increíble no sé maravillosa y genial noticia para muchos que ahora mismo vamos a ser desahuciados por youtube que nos va a echar youtube a la calle a todos bueno no nos va a echar a la calle vamos a poder seguir subiendo vídeos sólo que no nos va a pagar y los que no habían alcanzado todavía los 70 dólares para retirar que tienen 50 dólares 60 69 pues esa gente no va a cobrar en su vida por un trabajo que ya hizo cuando las normas eran otras de repente cambian las reglas del juego y se van a ahorrar millones y millones de dólares en no pagar a mucha gente su esfuerzo de durante mucho tiempo de sus trabajos de sus canales sus contenidos bueno es una verdadera estafa pero bueno ya tenía que estar superando la fase del enfado porque porque ahora estoy en la fase la felicidad porque primeramente me he librado de youtube y de su programa de partners que es que es censura por parte de los anunciantes es un mareo es un sentir que te están robando y engañando todo el tiempo entonces para eso en youtube prefiero ganarme el dinero en youtube por otros métodos poniendo enlaces de offline o de paypal me y otras cosas haciendo ventas de productos generando tráficos a mis blogs y toda una serie de cosas en youtube aún sin necesidad de que ellos me paguen porque al final nunca me han pagado nada yo ya le he sacado dinero a youtube de otras formas y se lo voy a seguir sacando sin contar con ellos pero si lo que te gusta es hacer vídeos no y subirlos compartirlos pero es que además como es un trabajo y es un esfuerzo y es un tiempo que le emplea si el tiempo es oro de vida pues porque no yo es que no entiendo a la gente que dice bueno así yo ofrezco todos mis todos mis conocimientos y todo de forma altruista no quiero ganar nada no quiero recibir nada no quiero ganar nada con esto me parece muy bien estoy completamente de acuerdo y yo al 90% también soy altruista pero al 90% al 100% creo que no se puede ni ser creo que no es ni real en el mundo en el que vivimos ser altruista al 100% no me parece real pero bueno eso es la cosa de cada uno yo me declaro altruista al 90% o al 80% no sé para que tengamos las cosas claras y no nos llevemos lugar a confusión entonces qué pasa que mucha gente realmente tenemos que reconocer que mucha gente estamos en youtube porque teníamos queríamos tener una fuente de ingresos por hacer lo que nos gustaba por nuestras creaciones porque por fin el trabajo no es un sufrimiento que no es hacer una cosa que odias para conseguir dinero para comer y para poder vivir por fin teníamos la ilusión de que podías trabajar haciendo lo que te gustaba y ganar dinero con ello ofreciendo buenos contenidos de calidad en internet por medio de plataformas como como youtube que pasa que youtube le echa mucho morro y bueno y no quiere pagar a nadie roba lo que puede recorta por todos los lados y le toma el pelo al personal y ahora ya ha puesto unas normas tan brutas tan brutas tan difíciles de alcanzar que mucha gente no va a cobrar ni se va a plantear ya el tema de youtube de subir vídeos a youtube tan siquiera porque para que para que youtube gane millones y a ti no te dé ni un solo centavo por tus vídeos porque si vamos a ver me puedes decir que vale que facebook nunca te ha pagado por publicar en facebook pero de todas formas aunque facebook nunca me ha pagado yo ya le sacado bastante dinero a facebook que una cosa no tiene que ver con la otra pero bueno poniéndonos en el tema eso sí facebook no me ha pagado pero es que facebook nunca me ha prometido pagarme y nunca me ha puesto el caramelo de pagarme la boca eso lo hacen otras empresas como social public de influencias que sí que ellos te pagan por tus publicaciones por poner publicaciones publicitarias pero youtube directamente nunca ha prometido ni prometerá ni creo que nunca vaya a pagar a nadie no entonces tú consciente de eso estás en facebook consciente de que nunca te va a pagar ni tiene intención y que bueno ellos se lucran pero bueno a ti te dan el servicio y tú lo aceptas no el caso de youtube ya no es lo mismo el youtube desde siempre te vino vendiendo el rollo de de vender de vender tu trabajo no de que te iban a pagar que no para que te esforzarás para que hicieras buenos canales buenos contenidos y de calidad que bueno yo para eso no lo necesito lo hago por gusto propio pero bueno si están por encima me pagan me motivan más no eso es una y seamos sinceros el que te paguen por tu trabajo es una gran motivación y además es que hasta es justo no pues bueno qué pasa que ahora muchos vamos a tener que si queremos seguir en youtube vale pues va a ser por amor al arte pues no tenemos por qué estar en youtube por amor al arte me acabo de enterar así de repente fíjate lo que son las vueltas y las cosas que da la vida de que hay una alternativa a youtube muy potente muy seria que lleva muchos años funcionando y que también paga pone menos condiciones y lo mejor todavía paga por paypal y es una que no le hacemos ningún caso que se llama daily motion y ahí la tengo me acabo ya de registrar en registrarse es muy fácil no os lo voy a enseñar porque es tan sencillo tan sencillo como cualquier cosa pones tu email y una contraseña o te conectas a través de tu cuenta de google o de poder facebook y ya estás conectado no entonces ya con eso ya tienes una cuenta de daily motion no necesitas más además en otro vídeo ya ya se ve lo que es el proceso del registro que no es nada es como registrarte en cualquier sitio lo interesante de esto es el saber cómo entrar en el plan de digamos de partners no vamos a hablar de la emoción puedes entrar ya tienes tu cuenta y eso ya te permite subir tus vídeos pero gratuitamente si quieres cobrar por tus vídeos tienes que dar algún paso más por ejemplo el siguiente que es convertirte en socio entonces ahora nada más entras a daily motion y te aparece esto te vas aquí abajo al final de la página y veis que pone un enlace a asociarse pues bueno le damos a asociarse y aquí está nos vamos a la siguiente página que pone conviertas en un socio le damos siguiente página tienes que aceptar estas condiciones afecta las condiciones y bueno aquí vas a tener que cubrir todo este rollo para crear tu canal pero bueno son cinco minutos es cubrir datos que ya ves que son muy sencillos ahora voy a dar una pausa para cubrir los datos y luego después de los datos cubiertos pues ya tengo mi canal del daily motion como socio para poder cobrar por mis vídeos en paypal no os lo perdáis y eso lo podéis hacer todos a todo lo que os ha desahuciado a todos los que el youtube os ha dado una patada en el culo os podéis venir aquí y aquí nos van a pagar y nos van a tratar mejor vámonos todos de youtube hombre que se mueran del asco ahora doy la pausa creo mi canal y ya os lo muestro ya cuando lo tenga casi listo amigos en esta pausa me ha dado tiempo no tenía cabecera y me ha dado tiempo para abrir el gym y montarme una cabecera ya para el canal este así de buenas voy a subirla a ver si me piden estas medidas 1920 x 1080 y a ver si como perdonar este micro este es ministra molestando bueno estas son las medidas que te piden del banner para la cabecera no para crear tu canal 1920 x 1080 píxeles pues la hice en el gym de ese tamaño y la he hecho ahora en cinco minutos y me la voy a subir y es una carpeta para todo lo de daily motion a ver a ver a ver escritorios negocios donde andan mis negocios y por aquí tiene que estar la carpeta nueva que acabo de crear ven 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 daily 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 motion aquí está y aquí tengo ya la portada la cabecera que me hice en cinco minutos con el gym un load y ahora hay que hacer el scroll es este scroll es o full con donna y pues aquí me tengo que decidir por una a las tres pues 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 voy a caer con la dune a ver cómo sale la cosa bueno no esto que debía de tener unas letras pero que no me aparecen entonces voy a modificar el archivo para que las letras me queden en el medio o no sé o buscar otro otro a ver si puedo cambiarla si puedo cambiarlo y vamos a probar la otra opción esta de vista completa mejor bueno no me des la lata si no te quedas así full view quiero full view a ver por favor nada pues así te quedas y vamos al siguiente paso porque si no ahora no voy a estar luchando con todo esto que quiero crear el canal rapidito y sin estarme pegando con la tecnología así que nada por ahí te quedas y mañana ya veré lo que ha pasado ya mejorar el lo de la imagen bueno sigamos pero no pues lo que he hecho la jugada que he hecho como esto no ya no parece que no me ha cambiado pero lo que hice fue cambiar la imagen y les voy a hacer la trampa he creado esta nueva imagen y ahora guardar y chas ya le he metido veis ya ya le hice la trampa bueno ya tengo cabecera vamos a seguir el nombre del canal no va a ser este ecos del milenio porque además ya tengo ese dominio que es el que utilizo para para varios blogs incluido a la comunidad de lmms entonces pues canal ecos del milenio que aparte es lo que va a ser ecos del milenio de este mundo absurdo y ridículo que vivimos bueno también un avatar a ver pues el avatar voy a hacer una pausa porque tengo uno que es el ideal pero ahora mismo no sé dónde y no quiero extender el vídeo con eso bien mientras busco la batalla y no lo encuentro cuando ya tenga el avatar continuamos veis lo que yo os decía el avatar mínimo 160 por 160 bueno tengo la imagen que tenía era de 1080 x 1080 es más de 160 por 160 pero igual me dicen que es demasiado así que me he cogido el gym la ha escalado a 160 por 160 ya la tengo localizada y me voy a por mi imagen de avatar que además es que me encanta es mi nuevo héroe y va a ser el personaje del canal y de mis vídeos el querido bataman donde estás bataman a ver que con las risas ya me pierdo la carpeta aquí en imágenes bataman 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 160 veis de 160 ya lo hizo el blog bien ya tengo avatar y y cabecera del canal así mientras hago el vídeo tags el mms como no asing i vamos oeste ee vamos a ver vamos a ver libre y bueno ahora para un poco mientras voy pensando las las etiquetas Bueno, pues etiquetas me ha dejado poner 4 Y el MMS lo he puesto mal Así en mayúsculas Libre y tutoriales Pues esto me quedará Escribo una descripción A ver lo que se me ocurre para poner Porque bueno, esto luego más adelante Seguro que se podrá modificar todo Y podré ajustarlo todo más para el SEO Y el posicionamiento en buscadores Y estas cosas Pero de momento voy a poner lo básico Para que me permitan crear el canal Y ya empezar a subir vídeos Porque vamos a ver Ahora todos estos vídeos por los que no Youtube no me va a pagar nada Me los voy a descargar de Youtube Y me los voy a subir a Dailymotion Es decir, ahora ya dispongo de cientos Y cientos de vídeos Que me puedo subir a mi nuevo canal Sin tener que editar ni uno Porque ya está todo el trabajo hecho de años El trabajo que Youtube ahora no quiere Que a Youtube no le sirve Y por el que dice que no merece la pena pagar Pues bueno, ahí os quedáis Y que me lo habéis puesto a huevo Machos, me teníais harto Y me lo acabáis de poner a huevo Para irme y mandaros a fríder espárragos Vamos a ver Descripción Pauso que esto es largo Pues bueno amigos Ya tengo la descripción Así más o menos una rápida Ahora vamos a poner la URL del canal Pues URL le voy a poner la del nombre Todo junto Que pone unos números más raros y más largos A ver si me lo acepta Si tú puedes Creo que solo puedes cambiar una vez El nombre de usuario Esto Pues bueno Ah, estábamos por traducir lo que decía aquí Que no sé qué carajo dice Hay una palabra que no he entendido muy bien Lo que quieren decir Bueno, me he ido al traductor Por no meter la pata Pero sí Justamente dice esto Que solo puedes cambiar el nombre de usuario Perdón Que solo puedes cambiar el nombre de usuario una vez Es decir Que pienses muy bien Que el nombre que le vas a poner Y bueno Ahora es fácil Si tienes alguna página web Pues le pones la URL Si no la tienes Lo dejas en blanco Y de todas formas Luego esto lo podrás volver a editar Cambiar esto Y ese menos el nombre de usuario Todo lo demás También puedes poner aquí Tu Facebook Bueno La dirección de tu Facebook O de alguna página de Facebook que tengas La de Twitter La de Instagram La de Pinterest Tengo cuentas en todas estas redes Pero ahora Quiero hacer el vídeo rápido Y no quiero ponerme con el peñazo De poner todo lo de las redes sociales Entonces ya lo haré luego Que Para URL de la imagen Le voy a poner Perdón Que diga de la De la web Voy a poner una cualquiera Que luego también ya veré Entre todas las que tengo Cuál es la que se queda al final Pero de momento Le voy a poner una Para que ya le vaya llegando tráfico Bueno Pues con todo esto Y si no me da ningún error O no me pasa la coña De que a lo mejor El nombre de usuario Ya está cogido O algo así Ya debería tener el canal creado Ya tengo los datos necesarios Le voy a dar a Create Y Rezar Para que todo esté bien Ya desde el principio One Two Three Loud Creando Bien Aparece esto de aquí De Mira tu canal Eso quiere decir Que lo he hecho bien Vamos a darle Y a ver que canal tengo A ver A ver Carga Por favor No me hagas desesperar Mócida O la red O lo que Me dices Quisiera que sea Ajá Aquí estoy Pues bueno Este es mi canal Mi nuevo canal De Dailymotion Y ya soy socio Y ya puedo empezar A ganar dinero Como socio De Dailymotion Y cobrar en Paypal Habéis visto Que es muy sencillo ¿No? Aviso importante Yo esto lo he hecho Desde Conectándome ya directamente Con la cuenta de Facebook Pasé mucho De andar escribiendo E-mail Ni nada ¿No? En teoría En el vídeo En el que vi yo Cómo se hacía esto Se conectaba Poniendo El correo electrónico Y la contraseña Y le llegaba El típico Mensaje de activación A su correo electrónico De los miserables De Gmail Y Tienes que dar En el típico enlace De activar tu cuenta Me he conectado Con Facebook Y no me ha llegado Ningún mensaje De correo electrónico A lo mejor Conectándote Con las redes sociales Con Facebook O con Google Plus No te hace falta Lo del correo electrónico Ni eso de De confirmar tu cuenta Haciendo el clic En el enlace Me lo voy a revisar Para ver que todo Este correcto Que al final No esté Digamos Que no haya creado Toda la historia Un poco en falso Y no la tenga La cuenta activada O algo por el estilo Si algo pasa Yo os lo contaré Mismo en la propia Descripción del vídeo Y bueno Por ahora Parece que ya tengo canal Y que bueno En principio Ya podría Empezar a subir vídeos Y como no Pues para celebrarlo Me voy a subir El primer vídeo Mismo uno que ya esté Circulando en Youtube Porque que más da Ahora todos los de Youtube Me los voy a pasar Para aquí Y cuando tenga Mis canales de Youtube Vacíos Y todos mis vídeos Estén generando ingresos En Dailymotion Aquí no se imagináis Lo que voy a hacer Los voy a borrar todos Y es lo que deberíamos De hacer todos Ir pasarnos nuestros vídeos Todos para otra plataforma Y luego ir borrando canales Uno detrás de otro Para que aprendan Y bueno Pero en vez de enfadarme Me voy a alegrar Porque haya aparecido Esta alternativa Youtube ya me voy olvidando Que se vayan a paseo Que se vayan a barrer el desierto Y voy a ponerle aquí A Dailymotion Todo mi cariño Y todo mi arte Y entonces Vamos a ver muchachos Voy a hacer una pausa Que no me acuerdo bien Como era Para subir el primer vídeo Aunque creo que Estándole aquí Pero lo voy a comprobar Es que no quiero hacer Meteduras de pata Entonces voy Compruebo Mientras hago pausa Y cuando lo compruebo Ya os lo muestro Sin error Pues veis Muy bien No lo sabía exactamente Pero yo sabía Que andaba por aquí la cosa Entonces le dais aquí A esta figurita Que se ve Como un muñequito Este icono Y aquí pone su canal Y aquí pone Sede el socio Ajustes Y cerrar sesión Lo de ajustes Ya lo hemos de ver Otro día Porque vamos a ver Ahora es así Para que os vayáis registrando Y ya vayáis empezando A funcionar Pero seguro que esto Va a tener sus secretos Y tranquilos Porque me voy A dedicar a hacer vídeos Sobre todo Según vaya descubriendo Nuevas cosas De Dailymotion Como es normal Pues os las voy a compartir Para que Todos nos podamos Librar del yugo De Youtube Y ser felices Haciendo vídeos Sí Me siento Liberado Y liberador Qué bien Que todos mis amigos Que ahora se habían Quedado con Canto de los dientes Ahora que nos tendríamos Que haber todo O comulgar con Ruedas de molino Que nos podamos ir Y decirle a Youtube Hasta luego Pues bueno A sed el socio Se me abre otra pestaña Y me dice Que no tengo Ningún vídeo ¿No? Entonces puedo Empezar Subiendo vídeos Y se me abre En otra pestaña Jope No es lo malo Abre muchas pestañas Pero da igual Hombre Puedo subir Hasta 10 vídeos De golpe Los puedo Arrastrar Y subir aquí O los puedo seleccionar Utilizando El típico Bronzer ¿No? El típico Navegador de archivos Para navegar El disco duro Bueno Lo que va a ser Ahora el problema Es Saber Qué vídeos subo Voy a ver Entre todos los que tengo Y alguno Me voy a subir Bueno Creo que quizás Lo que pasa es que Igual me la juego Pero que el último vídeo Que hice Este del Del requiem Por youtube Resulta que dura 30 minutos Y no sé si En principio Subir un vídeo Tan bestia Va a ser una buena idea O Tendrá condiciones Como youtube Que para subirlos Para más de 15 minutos Bla 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 Entonces me voy a buscar Un vídeo Rapidito De unos minutitos Como para decir Hola Aunque bueno Este posiblemente Será Cuando termine Este tutorial El segundo Que suba Aquí a Dailymotion Porque me parece que A youtube Sí A youtube Lo voy a subir Porque va la gente A verlo Y lo voy a subir A youtube Pero para que youtube Descubra Dailymotion Y mande a youtube A paseo Y bueno Voy a buscar un vídeo Bueno Mientras he estado Pausando He estado viendo vídeos Y seleccionando Y pensando Y por largo Por tema Y por varias cosas Porque es un vídeo Que en youtube Tuvo mucho éxito Pero Como que dejaron De contarme las visitas Sí, sí Subí el vídeo Y a las 50 o 60 visitas Youtube Me las dejó de contar Y yo sé Que tuvo muchísimas más De hecho Lo hice a propósito De seguir enviando Y enviando visitas Y pedirle a gente Que visitara el vídeo Y nunca me subieron Las visitas De ese vídeo No sé Ni por qué Porque La música No tiene ni derechos De terceros Ni nada Pero bueno De los misterios De youtube Entonces Va a ser otro Desahogo contra youtube Publicar este vídeo Y que me cuenten Las visitas De verdad Es un vídeo Que os va a gustar Por la música Por el tema Y que sé Que va a llamar Y que va a ser Un buen principio Para mi nuevo canal Vamos allá con él Tributo a Bob Marley Con Deep Dream A subir Categoría Campus Cine Creación de artes Deportes Un buen entretenimiento Motor Música Público Mira si ya vais sabiendo Como mira Y se pueden crear Playlists Pero voy a A crear una que se llame Hola Y me lo abren otra pestaña A ver si solo esto Es con el Con el Con el Mócilo Porque es un cachondeo Tantas pestañas abiertas Lista de reproducción Música 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 y arte Crear Bueno He estado creando La lista de reproducción Pues ahora debería Poder Debería aparecer Aquí la está Música y arte Listo Bueno Debería estar Aquí me aparece Con la flechita Así que debe estar bien Eso Música 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 Bueno Una inscripción sencilla Bueno Habéis de escuchar Una de teclado Que debe estar entrando Por el micrófono Brutal Y como no he puesto Filtros Ni nada Ha de ser De cachondeo Debeis de escuchar Un taca taca Impresionante Bueno Que más Etiquetas A ver cuántas me deja Uy ¿Por qué no me dejas Poner etiquetas? No No es para edad ¿Por qué no me dejas Poner etiquetas De cero A diez A ver Porque aquí Me pongo el este Y sí Y aquí no Se me pone el cursor En las etiquetas No habré puesto Una descripción No suficientemente larga A ver Bof Ay no Pero escribe Bof Porque además Si nada más Creo el canal Meto la pata La pata me queda metida Ya para siempre ¿No? Entonces bueno Siempre me puedo hacer Otro canal Con otra cuenta De Facebook Y cosas por el estilo Pero prefiero hacer uno Y hacerlo bien Desde el principio Y no voy a tener Mil como en En Youtube Que al final Por eso me han fastidiado ¿No? Entonces vamos a ver Sigamos Bof Marley Eh Reggae Deep Green Y bueno De momento llega Porque esto es Para Demuestra Todo esto luego Lo voy a Bueno Me lo voy a trabajar Muchísimo más Claro Lo voy a afinar Todo al 100% Porque esto se trata De conseguir Las máximas visitas Y de generar ingresos Vamos a ver Que es de lo que estamos hablando ¿No? Generar ingresos Haciendo lo que Las cosas Con las que disfrutamos Con hacer vídeos Y con eso Porque antes Lo estaba hablando Con mi hermano Que también es youtuber También tiene su canal Un canal que le iba bastante bien Estaba a punto de cobrar Y ahora no va a cobrar Porque por las nuevas normas Que se han sacado Por el morro Para no pagar a la gente Y bueno Y estaba claro Como todos Un poco chafado Y me comentaba De que Vamos a ver Justo ahora Que nos chafan Lo de Youtube Es cuando más ganas Tengo de hacer vídeos Tengo de hacer vídeos Y ahora mismo Voy a poner a hacer uno Y es verdad Es que tenemos Ganas de hacer vídeos No sé si a lo mejor Un poco por Por rabia Por lo que sea Pero No Porque los vídeos Los hacemos porque sí Porque nos gusta Y bueno Y porque no vamos a ganar dinero Con ello ¿Qué pasa? ¿Qué es lo malo? ¿Ganar dinero con lo que te gusta? No me fastidiéis Hombre No me fastidiéis Entonces Pues Ese espíritu que tenemos Esa fuerza Esa energía Esas ganas de ahora De hacer aún más vídeos Que los que hacíamos antes Pues no se la va a ganar Youtube Se la va a llevar Dailymotion Todo nuestro esfuerzo Y todo nuestro cariño Que ponemos en nuestros vídeos Pues nada Me paro de hablar Que estoy extra emocionado Sé que se nota Tengo Debo de parecer una metralleta hablando Pero es que Pero es que bueno Es que es alucinante Nos acaba Dailymotion Nos acaba de salvar la vida Y acaba De marcar El fin El fin del monopolio De Youtube Y esto es Excepcional No sé No me cabe la alegría En el cuerpo Ahí vamos A publicar Primer vídeo Publicado Aparece Don Entonces vamos a ver Y ahora donde me voy A media A canal Supongo Canal Y ver mi canal Y ya tengo aquí Mi primer vídeo El más visto Y más lista de reproducción Pues venga Chicos Ya tengo canal De Dailymotion Ya estáis tardando En hacer el vuestro Y en empezar a ganar Y en mandar A Youtube Al paseo Mucha alegría Mucha mierda Para todos Un saludo Al perro con Youtube Al perro con Youtube Al perro con Youtube Al pulo con Youtube Al perro 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 con Youtube ¡Gracias!